¡Hola! Soy la creadora de Fashion Style News. La actriz de Zendaya entró a la convención de Comic Con Experience Comic Con en Brasil. Se unió en la parte 2 de la coestad para hablar sobre el primer sequel en frente a los fans. Zendaya fue la más accionada en el evento. Cuando su nombre fue mencionado, publicaron chile hasta que ella subió con emoción. Ella también fue chile cuando entró la escena. ¡Muchas fans! Solo quiero decir hola. ¡Hola! ¡Oh, wow! ¡Hey, y'all! Um, I just want to start by saying how grateful we all are to be here with all of you who come to life. And I just, I feel kind of the honor to be, to be a small piece of it. At the end to the event, Zendaya signed autographs and took photos with her fans. ¡Muchas fans! ¡Muchas fans! The actress wore a surrealist Schiaparelli look and it featured a Dune-inspired critter. Her monochromatic look consisted of a classic tuxedo shirt, white heels and her long skirt boasting a three-dimensional lobster. ¡Suscríbete al canal!